Un joven identificado como Andrés Salazar fue hallado sin vida al interior de su vivienda ubicada en el barrio San Eduardo de Aguachica. La víctima al parecer atentó contra su vida y fue hallado colgando de una cuerda que sujetó del tejado. En el barrio San Eduardo de Aguachica ocurrió un trágico suceso donde el joven Andrés Salazar fue hallado sin vida en su hogar. La noticia ha causado un profundo impacto entre los residentes del área. Las autoridades locales se desplazaron rápidamente al lugar para realizar las investigaciones necesarias y proceder con el levantamiento del cuerpo, mientras los vecinos manifestaban su dolor y sorpresa ante la inesperada pérdida. El oxizo, conocido por su carácter trabajador y amable, es recordado con afecto por sus compañeros de colegio, quienes lo describen como una persona muy inteligente y dedicada. Este triste suceso ha provocado una reflexión en la comunidad sobre la necesidad de ofrecer apoyo a quienes enfrentan situaciones difíciles.